Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Saludos a nuestra gente a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Y hay quienes nos ven a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Estamos transmitiendo en vivo por todas nuestras plataformas digitales, real time, ahora mismo. Conéctese, es un placer, es un honor, un gusto. Dime José García, que te veo ahí concentrado. Te veo concentrado. ¿Qué has descubierto en este momento, hurgando en los medios de comunicación? Que dice Delby, que en Santiago los medios le han cerrado la puerta a la oposición. Que solo están recibiendo a los funcionarios y candidatos del PRM, porque lo tienen mucho de publicidad. ¿Cómo que le han cerrado la puerta a la oposición? Que no reciben, que no reciben. ¿Al PLD? No, al PLD no a la oposición, porque el PLD no es oposición nada más. El PLD. Aquí hay muchísimos partidos en oposición. Pero yo veo en la capital los PLD. Es Santiago, le hablé de Santiago. Pero que Santiago no puede hacer eso, pues son malos agradecidos. El que haga eso en Santiago como medio de comunicación es un malo agradecido. Te voy a dar un dato. No puede ser que una gestión de 20 años del PLD. Que premió a tanta gente. Epa, ya iba. Me salgan a decir ahora, que no lo están recibiendo. ¿Tú te imaginas que un canal de los principales de Santiago haga eso? Lo están haciendo. Lo están haciendo. A Lionel Fernández, por ejemplo. Es lo de aquí del patio. Pero lo que te estoy diciendo, a Lionel Fernández y la gente de Lionel Fernández que decidan ir a ese canal de televisión principal de Santiago. ¡Ay, no! ¿Le van a decir que no? ¡Ay, el programa que amanece ese desde las 5 de la mañana! Y que tiene una hora estelar. Y que recibe a los funcionarios y a los aspirantes comiendo en una cocina que tiene en su casa. ¡Ay, no! Jaimito, me dijeron. No, Jaime no es capaz de eso, déjese de eso. ¡Me dijeron! ¡Jaime no es capaz de eso! Pero tengo el dato... Creo, David Durán, mi amigo, mi hermano, te equivocaste. David Durán no se atrevió a decirlo. Él prive en boca floja y en boca dura. Pero tiró encogido ahí. ¡Ey! Pichando encogido. No, Jaime no se atrevió. Tengo el dato. Le exigieron a un candidato para hacerle una entrevista 250 mil pesos. ¿Y qué candidato es? 250 mil pesos, responsablemente lo digo yo. ¿Y ese candidato lo promueve en narcotráfico, eh? ¿Por qué me usted cobrarle a una...? No, no la ha entrevistado, ¿no? 250 mil. ¿Pero quién fue el que le pidió ese dinero y dónde? 250 mil. ¿Usted dio todos los detalles arrancando el programa? Ah, pues no hablo más. 250 mil. La cebolla. Y no lo entrevistó. 250 mil pesos a rajatabla. Yo no creo que hay... ¿Pero usted no cree lo que yo estoy diciendo o es una percepción suya? No, no. Que usted quisiera que lo que yo estoy diciendo no sea real. Exacto. Es una percepción. Porque lo que yo le estoy diciendo es con datos, mire, en la mano. Yo... Con datos en la mano. Porque usted le puede cobrar a un entrevistado. Si es relaciones públicas. Exactamente. El tipo viene... Si el tipo viene a promover que se yo, que se yo, que se yo, malte tiene que pagar por eso. Claro. Ahora... Pero una entrevista... 250 mil. 250 mil. No, yo no creo. Ni un peso más, ni un peso menos. 250 mil pululusos. Yo me niego a creer ese tipo de cosas. No, usted está en todo su derecho. Pero cuando... Ahora su programa es de él. Se dice algo aquí. No, no puede cobrar un millón. Es su programa es de él. Pueden cobrar un millón. Él acepta ahí al que le dé la gana. ¿Se recuerda que se pasaron... Y como él le dé la gana. Como usted dijo, 20 años pegados de la teta. Pegados de la teta. 20 años. Hay un refrán que dice que negocios son negocios. No, pero... Pero bueno, eso es parte de la dinámica. Él ya ha cerrado la puerta a la oposición de Santiago. Pero venga acá. Le ha cerrado la puerta. Pero la oposición de Santiago. La gente que lo llamaban. Venga a dar declaraciones sobre esto. Y arrancaban para allá. Que la gente pensaba que eran parte del elenco. De esos programas y de esos canales. Parte del elenco. Porque en una semana iban hasta tres programas. Lo que pasa es que hay gente de... Y lo utilizaban. Venga, 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 venga. Y ahí estaban ellos como un corderito. Y ahora lo necesita. Y dice, 250. Y a los amigos, 200. 200. Pero esa es la comunicación. Habitico Fadul. Habitico Fadul. Esa es la comunicación. Habitico Fadul nadie le cierra la puerta a Santiago. Monchiu Fadul ayudó a mucha gente. Ah. Mucha gente cómoda y bien. ¿Cómo se llama el hijo de... ¿De quién? José Izquierdo. Jarisky. ¿Le cerrarán la puerta a ese? Se atreven. Se atreven. Se atreven, hermano. Pero bueno, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús. A Demoste de Martínez. No le han cerrado la puerta. Se la cierran también. En manos de nuestro señor Jesús. El inicio, desarrollo y culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Viene el problema. Esa es la materia prima de este espacio. ¡Vergüenza ajena! ¿Con quién? ¡Coño! Tan, 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 tan ruave que arrancamos. Yo pensé que era un relajo que yo estaba viendo en televisión esta mañana. ¿De quién? La información de los derechos humanos de la ONU. ¡Ay! La comisión de los derechos humanos. ¡Ay! Ahí está Jean Alain. Lo vamos a colocar en breve dando declaraciones sobre eso. ¡Ay! Este país tiene que respetarse. Le desconocieron sus derechos y eso es sagrado. Los derechos, usted puede tener razón, pero óigame, el debido proceso y la garantía de derechos, porque hay que decirlo, vivimos en un estado de derecho. No es lo que yo crea, que tú eres ladrón. Ah, someteme a un proceso, como dice la ley, como dice la constitución. Si ustedes conocen eso, lo demás entra en un segundo plano. Aunque usted tenga la razón, aunque usted tenga la razón, el debido proceso. ¿Miles de presos? No, no, no. Presénteme la primera imagen que yo le mandé, señor director. Preventivos. Preventivos. ¡Ey! Preventivos. Usted no me puede decir a mí que un país que ha vivido presionando a la República Dominicana, entre ellos el gobierno de Leónel Fernández y el del PLD, diciendo que la corrupción rampante de la República, un descrédito de los pies a la cabeza tenía este país con los Estados Unidos. Y cuando viene un gobierno que intenta someter a la justicia a aquellos llamados corruptos de esa misma gente que ellos señalaban y que eran irresponsables, ni siquiera se atrevían a señalarlo por nombre. Pero que tú decir que una persona es corrupta, para eso son los juicios, José. Pero eso fue lo que se abrió. Para eso es el Ministerio Público. Pero eso fue lo que se abrió. Para usted someterlo. Pero eso fue lo que se hizo. Y un debido proceso. Pero eso fue lo que se hizo. No. Parece que esa comisión de la ONU encontró que se le desconocieron derechos. Derecho del diablo. ¿Qué derecho del diablo? ¡Punto! Pero ¿cuántos derechos desconoció en este país el ex procurador general de la República? Bueno, eh. ¿Cuántas malditas violaciones cometió el ex procurador general de la República? El que debió someterlo a la ONU y a esa comisión de derechos humanos. Ah, porque, perdóneme. Ah, porque, ya lo entiendo. Él lo hizo. Es que hay que someter, miren eso. Casi 800 millones de pesos han sido recuperados del entramado Medusa. Empresarios y empresas en lista de nuevos acusados quieren colaborar. ¿Cuándo fue eso? Pero que nadie está diciendo que sea mentira. No, no, yo no estoy diciendo... La ONU no ha dicho, la ONU no ha dicho, él es culpable o es inocente. Está pidiendo, la ONU está pidiendo libertad pura y simple, coño, a Yagalay Rodríguez. No, 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 resarcir el daño. No, 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 resarcir el daño. Porque luego van a venir por ti, van a venir por mí, por el medio. Es que ya vinieron. Si cualquier arbitrariedad se da en contra tuya, tú tienes el derecho a exigir tus derechos. Cuando usted le llega a un reo en una cárcel, según lo que dice el Ministerio Público de la Alimentación, ¿qué es? Ha sido arbitraria. Espérese, espérese, espérese. Ha sido arbitraria la manera en que han manejado ese y otros casos. Ha sido arbitraria. Y eso es lo que dice la ONU. ¿Cómo fue el caso? La ONU no está diciendo que él es inocente. Usted citó un caso aquí. Que era una buena persona. Usted no está diciendo eso, la ONU. Usted citó un caso a través de este programa de un señor que tenía un hijo en un colegio en el que estaba el hijo de Yagalay Rodríguez. Correcto, correcto. Es una arbitrariedad. ¿Una qué? Una arbitrariedad. Y una violación a los derechos de ese señor. Claro. Y debieron someterlo a Yagalay inmediatamente. Coño, entonces ¿cómo tú me dices a mí? Pero eso no, oye, eso no quiere decir que usted le tenga que desconocer de manera arbitraria a los derechos a un imputado. Pero ya esos derechos se le venían desconociendo en la gestión de él como ex procurador general de la República. José, lo que dice la ONU es que le desconocieron. Derecho, punto. Pero qué maldito derecho. Tiren para adelante. Pero que diga cuáles fueron los derechos que le desconocieron a Yagalay. Para tú aplicar la ley tú no tienes que desconocer el derecho de los otros. Pero yo no estoy diciendo que no. Dice la carta magna. Yo no estoy diciendo que no. Dice la carta magna. Lo que yo quiero ver es qué fue lo que se le desconoció a Yagalay Rodríguez que los metieron en una celda. Hay un listado. En una celda. Hay un listado. ¿Y cuántos coño presos hay aquí metidos en el bunque de Cotuí? Y en la placa. Espérese. Y en esa... Espérate. No, no, peor. En el 15 de Asua. Coño, aquí hay que comprar camas. En las cárceles de este país. Que reclame cada uno. Aquí hay hombres que los llevan a Cotuí. La salvación es individual. Y tienen que sacar los pies por las rejas para poder dormir porque no tienen espacio. Pero eso hay que echarle la culpa a quien administra el Estado. Y a ese mismo que estuvo ahí como Procurador General de la República durante ocho años. Es que nadie está diciendo que sinocente y que sea bueno, José. Nadie está tratando de defender a ese maldito de Yagalay. Lo que la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU lo que está hablando es disparate. Mentira. Mentira. Usted no me puede decir a mí que cuando tenemos en la cárcel de este país hombre con tuberculosis, hombre con sidas muriéndose, hombre que ya cumplieron su condena y porque hay una fiesta y no la han podido apagar están presos. Y reitero, no es libertad pura y simple. Es libertad condicional. Quitarle todo eso a quien es que se defiende en libertad tranquilo. Hombre esturmiendo en el suelo. Hombre comiendo basura en la cárcel incluso que él mismo le mandaba a través de la Procuraduría. Entonces usted me está diciendo a mí que a ese señor hay que respetarle su derecho. Eso no es lo que se está juzgando. Es que el proceso no se llevó con las garantías de derecho que se debe llevar. Pero es que desgracia. Pero a quien le ha respetado su derecho en este país. Ahora, la ONU fue que lo dijo. Derechos Humanos de la ONU. Es por eso que te estoy diciendo. No hay manera de venir de que. ¿A quién llamaron para comprar con eso? Desde el gobierno pasado, al PLD, le decía la ONU. Jan Alain hizo un lobismo allá en Estados Unidos. Ah, yo no sé. En esa comisión. Lo último que falta que digan, los PRMistas, y Jenny Berenice y ese grupo, que se apegan mucho a ese Comité de los Derechos Humanos. Lo que yo veo aquí es que parece ser que el que tiene como moverse camina mejor que cualquiera. Oiga, usted puede estar inválido. Que cualquier descalzo, eso es así. Claro, para eso es el lobismo, para eso es el dinero. Pero eso debería ser una vergüenza para el país. Y para la ONU también. Pero muy grande. Derechos Humanos Básicos. Pero métanse a las cárceles del país para que vean lo que se llama volación de los derechos de un preso. Hay que llamar a la ONU para que venga. No, 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 que vayan al búnker. Aquí en Cotuí. Y a la isleta aquí en Moja. Sí, no, no, eso es un centro. Esa es una... Esa es una de Macorís. Esa es una de Macorís. Ese es un centro modelo. La vista al Valle. Y Santiago tiene un centro modelo. Pero vayan para que vean como lo meten a la plancha. Ya hay un desorden ahí. Ya están metiendo policía a custodiar a los presos. Volvió el mismo desorden. Es desorden, no. ¡Tiembla, tierra cobarde! El negocio. Los opinadores están al aire. Qué vergüenza. Este es el programa. Delby Durán, si te falta valor... Oye para acá. Oye para acá, que estamos así, mira. Rebozados. Y lo producimos en cantidad industrial. Cuidado. Trae tu certificado de crujiminiano. Si no es de crujiminiano, te damos la dosis. Te vamos a parar en la escalera. Medio Cese adelantado, pues si acaso. Regresamos. Dale ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!